hola amigos y amigas de youtube ya estamos de regreso con una receta más este vídeo es de una comida que muy probablemente no lo hayan probado todavía así de que le vamos a ir explicando que cómo está la cosa para esta receta vamos a necesitar repollo yo aquí tengo ya un medio repollo este es ya lo quité a la mitad voy a necesitar tres cebollitas de rabo de esa cebollita cambray ocupo tres papas voy a necesitar bueno para las papas es porque vamos a hacer los mashed potatoes o el puré de papa y le vamos a agregar pues un poco de mantequilla y aquí tenemos un poquito de leche ok es lo que le vamos a agregar para hacer nuestro puré de papa y ya para el guisado pues bueno vamos a utilizar el repollo las cebollitas y aquí tenemos un jamón este cortado así como a lo largo como en rebanadas pero es rebanada gruesa no es rebanada delgadita y también vamos a ocupar tocino aquí tenemos un tocino y esto que vamos a ocupar que el tocino es opcional la cantidad que ustedes quieran utilizar o que es decir que vamos a ponernos a cocinar aparte pues vamos a ocupar lo de siempre un poquito de pimienta y sal para condimentar nuestro guiso que vámonos porque estoy seguro que les va a encantar este guisado porque nos va a quedar de las de ay papá mira lo que te vas a comer vamos bueno amigos el primer paso es aquí nosotros ya picamos nuestro repollo así en pedacitos esta es la cebollita cambray la aplicamos así nomás el rabito lo picamos en trocitos chiquitos y el tocino lo picamos en pedacitos ahí está listo entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a freír el tocino y de ahí nos vamos en adelante ok vamos aquí ya pusimos nuestro tocino a que se vaya friendo en una cazuela y lo vamos a dejar que se fría bien que suelte toda su grasita y volvemos ok bueno amigos aquí parece que ya está quedando nuestro tocino ya soltó mucha mucha grasita ya vamos a sacar nomás un poco de grasa porque pues si es demasiada grasa aquí usted le sacan a su gusto entonces le vamos a sacar un poco de grasa primero ok bueno entonces aquí ya le sacamos ahora si la grasita y quedó poquita solamente le vamos a agregar ahora cebolla para que se termine de freír ahí con el tocino ok vamos a guisarla que ya que termine de guisarse volvemos entonces aquí ya se guisó un poquito la cebolla también entonces aquí esto le vamos a agregar ahora el repollo y le ponemos todo el repollo y aquí vamos a dejar que se dé una guisada y toda esta es la grasa que le sacamos al cocino y les digo eso es a gusto de estar aquí entonces vamos a terminar de guisar el repollo con todas las cosas aquí y volvemos con el siguiente paso bueno amigos esto ya está guisado ya el repollo ya se guisó entonces lo que voy a hacer yo es agregar un poco de agua para que se coza un poco un vasito así más o menos de este tamaño y para sazonar le vamos a agregar aquí un poquito de de consomé de pollo en polvo del famoso magui a su gusto le ponen ustedes y bueno pues aquí le vamos a dejar que se revuelva bien que hierva que se coza todo y ya después de eso volvemos ok bueno aquí ya está esto empezando a hervir así de que aquí lo vamos a dejar que se le consuma el agüita un poco y mientras vamos a poner acá una cazuela la tenemos ya lista con un poquito de la misma grasa que sacamos del tocino y vamos a poner ahí nuestro jamón ok aquí lo vamos a dejar, lo vamos a guisar al gusto y volvemos bueno amigos aquí ya parece que ya se le estaba secando el agüita el juguito y ya está bien cocido todo entonces eso quiere decir que ya podemos servirnos para comer así de que ya vámonos ya también aquí nuestro jamón ya quedó pues ya estamos listos ahora sí vamos a servirnos y a darle el listo bueno vámonos tenemos ya nuestro plato y aquí vamos a a poner la papa el puré de papa y le vamos a poner aquí en encimita vamos a poner otro poquito más de las colitas de la cebollita y ahora viene el guisado de nuestro repollo ahí está y lo vamos a acompañar así encima con el jamón y bueno amigos este platillo ya está listo para darle el visto bueno vámonos bueno amigos pues no nos queda más que darle el visto bueno y primero se me antoja probar el puré de papa los mashed potatoes vamos a ver cómo nos quedaron muy rico y el jamón pues es un jamón ahumado con salsa jícori muy rica muy sabrosa vamos a ver a ver cómo sabe está muy rico el jamón también muy sabroso y ahora nuestro guisado de repollo vamos a ver amigos está delicioso yo sé que nosotros pues tenemos esas costumbres de que no comemos tanto el repollo así guisado la mayor parte del tiempo lo utilizamos así para acompañar nuestros pozole tacos tostadas cosas así pero guisado casi nunca lo hacemos y este platillo queda muy rico con el tocino le da un sabor muy rico y sabe rico está muy bueno yo les sugiero que lo hagan para que lo prueben para que vean que no estoy diciendo mentiras muy bueno y muy recomendable porque es muy saludable también el repollo vamos a darle otra probadita estoy en lo dicho está bien sabroso bien rico y por ahí tengo otro otro video que voy a voy a hacer también de repollo guisado pero de otra forma diferente y háganlo ustedes también para que vean que no no es mentira lo que les digo ok así de que le vamos a hacer una recomendación de todo el tiempo si les gustó el video denle un like una manita arriba hagan un comentario si pueden hacer su comentario todo es gratis no les cuesta nada pongan ahí lo que les parece el video como les parece o alguna sugerencia de algún otro platillo más que quieran que les preparemos nosotros adelante si pueden compartir el video también con sus amistades pues háganos ese favor también para que nos conozca la 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 demás gente también ok si no se ha suscrito a nuestro canal háganle click al botoncito de suscribirse para que ya le lleguen todos los avisos de cada video que hagamos nuevo ok y eso es todo por el día de hoy amigos yo le voy a seguir porque de veras de veras está de las de ay papá mira lo que te vas a comer bien bueno adiós nos vemos bye yo le voy a seguir le voy a seguir y le voy a seguir y le voy a seguir